Hola, buenos días. Soy Cris, de Canadá. Soy Ken, de Japón. Y somos dos estudiantes de Nueva Rengua, la escuela acá de español. Nos conocimos hace como tres, cuatro meses en clase. ¿En cuál clase? ¿A uno o a dos? Sí, yo empecé la clase a uno, entonces fue muy, muy básico. Pero en cuatro meses, mira, sí, ya habla español. Sí, hemos tenido clases juntos durante como un mes al menos, pero también actividades. Sí, actividades, porque hay muchas actividades acá en la escuela. Cris, yo tengo una pregunta. ¿Por qué viniste a Colombia? Porque, por ejemplo, hay muchas oportunidades de hablar o aprender español en España. Sí, claro. En Ecuador, Bolivia. Sí, claro. En muchos países. ¿Por qué Colombia? Sí. Dos puntos, creo. Dos motivaciones. Porque había oído de que el español de Colombia es como lo más neutral. Se dice los colombianos. Y también porque mi novia ahora es Colombia, es de Bucaramanga, otra ciudad. Sí, gracias. Entonces, en esta época, como hace cuatro meses, éramos amigos solamente. Pero sí, siempre. Sí, mis dos razones. ¿Y por qué? ¿Por qué viniste acá? Porque yo tengo mis amigos colombianos que nos conocimos en Inglaterra. Ah, no sabía. Para mí me encanta mucho aprender español aquí en Nueva Lengua porque los profesores son muy amables y me alegro mucho que me enseñan español. Me ha quedado aquí más o menos cuatro meses. ¿Y crisis también? Sí, más o menos, sí, cuatro meses. Un poco menos, pero casi lo mismo. Sí, creo que los profes, los profes, todos, son muy profesionales, muy efectivos. Pero también amables. No es, no es como, las clases no son duras, como estrictas, sino muy divertidas. Sí, para nosotros. Sí, es como amigo, familia. Exacto, sí. Y por eso creo que la cosa que me gusta más aquí en la escuela es la combinación de las actividades, las clases, los profes, que juntos hacen como una comunidad. Entonces, cada día que llegas acá, sí, todo el mundo, si son tus amigos, ah, buenos días, qué tal, cómo estás, bienvenido. Sí, es como una casa de verdad, sí, un hogar. Sí, nosotros hemos disfrutado mucho el pasado tiempo acá y por eso queremos invitarles a ustedes a venir acá, sí, durante una semana o cuatro meses como nosotros. Como quieren. Sí. A nuestros fans. ¡Chao! 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 ¡Chao!